Ha pasado tanto tiempo desde la última vez Que te di un beso Ya pasé el proceso de olvidarte, bebé Son tantas noches que volví a ser niño una vez más Te prometí ya no llorar, te guardaré mis lágrimas Y ahora vienes a buscarme, no hay marcha atrás Es como tratar de regresar el agua al mar Ya no vuelvas más, olvida todo lo que fuimos Todo terminó, no fue así que lo decidimos Todo se acabó, se murió el amor En pedazos terminó mi corazón Y si le pone la canción, ella se envenena Entra la fiebre y se desencadena Dice que me ama ahora Pero ya es muy tarde, perdóname No mentiré, extraño sus besos Su forma de caminar a mí me tiene envuelto Y no puedo dejar de pensarte Pero sé que no debo llamarte Y ahora vienes a buscarme Y no hay marcha atrás Es como tratar de regresar el agua al mar Ya no vuelvas más, olvida todo lo que fuimos Todo terminó, no fue así que lo decidimos Todo se acabó, se murió el amor Y en pedazos terminó mi corazón Todo terminó, no fue así que lo decidimos Todo se acabó, se murió el amor Todo terminó, en pedazos terminó mi corazón Todo